¿Quieres saber qué es Obdinari? ¿Quieres saber todos los secretos que oculta? Pues estás en el lugar correcto. Acompáñame este viernes 18 de agosto a conocer todo sobre Obdinari. Sabrás los secretos y todo lo relacionado con lo que pasará. No te lo pierdas. No te lo pierdas. Sabrás los secretos y todo lo que pasará. No te lo pierdas. No te lo pierdas.